La temperamental Alejandra Guzmán enfrentó una situación candente con la prensa al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Varios reporteros de diversos medios se acercaron a la reina de corazones, pero las chispas volaron cuando la interrogaron sobre su hermano Luis Enrique y los rumores de su no paternidad. La paciencia de la cantante se agotó y explotó contra un reportero del programa Chisme No Like. El video, que se volvió rápidamente viral en las redes sociales, vemos a la rockera luciendo un atuendo cómodo, rodeada por al menos cinco periodistas ansiosos por conocer su opinión sobre la disputa entre su hermano y su exesposa Mayela Laguna, quien afirma que Luis Enrique se niega a reconocer a su hijo Apolo. Las preguntas aparentemente empurecieron a la Guzmán al punto de no poder contener su ira, haciendo trizas el micrófono del reportero de Chisme No Like. En otro video se observa cómo la rockera arroja el teléfono del reportero al puro estilo de Bad Bunny. Por su parte, Chisme No Like asegura que fue la cantante quien reaccionó de manera negativa ante un cuestionamiento que todos estaban haciendo, e incluso compartieron los daños que la cantante causó en sus equipos. El 30 de noviembre se llevó a cabo la primera audiencia por la demanda de Mayela Laguna contra Luis Enrique Guzmán, quien se niega a reconocer a Apolo como su hijo. Ante la falta de acuerdo, el caso irá a juicio para confirmar la paternidad y establecer responsabilidades. Se ha ordenado a Guzmán, hijo de Silvia Pinal, someterse a pruebas de ADN para aclarar la relación biológica con el menor. Dado el desacuerdo persistente, el juez convocó a testigos, incluida Alejandra Guzmán, quien deberá testificar sobre su relación con Apolo. Aunque las fechas para las declaraciones aún no se han detallado, Alejandra podría enfrentar sanciones si se niega a cumplir con la situación judicial. Esta fase se centrará en evidenciar la convivencia familiar, el punto entre la disputa entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán. Laguna asegura que las pruebas testimoniales confirmarán la existencia de una relación familiar, contradiciendo las negativas de Luis Enrique Guzmán. ¿Y usted qué opina de la reacción de Alejandra Guzmán? ¿Estuvo bien su comportamiento? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Carlos Vives habla de la separación de Shakira. El matrimonio es sagrado. En el siguiente vídeo te profundizamos el tema.